Mi nombre es Ricardo León y te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. También te invito a que me sigas en mi Instagram, RicardoLeón con dos i, y de esa manera te podrás enterar cada vez que estemos visitando un nuevo país o estemos realizando una nueva aventura. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer Colonia del Sacramento acá en Uruguay. Ya estamos acá en el terminal del buquebus porque vamos a atravesar el río de la Plata en barco y nos vamos a conocer un nuevo país, vamos a conocer Uruguay. Ya realizamos el check-in, es bastante rápido, demoramos como unos dos minutos y se realiza en aquel lugar. Ahora vamos caminando a hacer migración, nos dicen que es en el primer piso, así que vamos a tomar esta escalera y por aquel lugar debería ser el área de migración. Ya realizamos el proceso de migración, por acá se encuentra un café donde puedes comer antes, de hacer el embarque para ir a Uruguay. Ya estamos caminando en el proceso para embarcar el ferry que nos llevará a Uruguay. El terminal marítimo se encuentra ubicado en Puerto Madero, a unos pocos pasos del Puente de la Mujer. En este momento por acá están ingresando los vehículos que viajarán junto a nosotros desde acá, desde Argentina, para ir hasta Uruguay. Ya en nuestros asientos les puedo contar que vamos específicamente a Colonia del Sacramento. Esta es una de las primeras colonias de Sudamérica y se encuentra ubicada en Uruguay. El tiempo de viaje desde Buenos Aires es aproximadamente una hora, así que vamos a ponernos cómodos. Y en un rato más les voy a estar mostrando el ferry. Esta zona de acá es la de clase turista y hacia la izquierda, y en la parte de arriba se encuentra la primera clase. Y si quieres hacer cambio de moneda hacia pesos uruguayos o pesos argentinos o también dólares, dentro del ferry tienes una casa de cambio que queda en este lugar. Adicionalmente tienes un duty free en el que puedes comprar diferentes cosas libres de impuestos. Actualmente este recorrido entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires y viceversa lo realizan dos empresas. Una es Colonia Express y otra es en la que estamos viajando actualmente que es Bukebus. En los precios, desconozco cuál es el precio de Colonia Express, pero en este caso en el que estamos viajando nosotros nos costó 20 dólares cada trayecto. Es decir, por solo 20 dólares estamos viajando desde Argentina a Uruguay. El precio del viaje en primera clase es prácticamente el doble. Cuando compramos estos en 11.500 pesos argentinos, que es aproximadamente 40 dólares, es decir 20 por cada tramo, estos costaban aproximadamente 22.000 pesos argentinos. Este es el baño del ferry, tres urinarios, tiene por acá tres lugares más privados, así que vamos a continuar conociendo el ferry. En aquel lugar se encuentra una tienda donde puedes comprar agua, desayunos y también unos alfajores. Y ya nos encontramos en Uruguay. Acabamos de llegar y primera vez que veo esto. Al realizar migración en Argentina, de una vez hicimos el ingreso migratorio a Uruguay. Es decir, al llegar acá a Uruguay no tuvimos que hacer ningún trámite migratorio, solo pasar las maletas por revisión y estaríamos listos. Ahora estamos esperando a nuestro guía para comenzar el tour. Al llegar a Sacramento nos dirigimos hacia la oficina de Bukebus y nos entregaron este mapa, el cual tiene toda la información de los lugares turísticos de acá, de Colonia del Sacramento. Pueden ver un mapa que indica el lugar y también está representado para encontrarlo fácilmente. Al bajar del ferry también se encuentran estos buses que pueden llevarte hasta Montevideo. Esto que se ve acá es la Puerta de Campos y es el acceso a la Colonia del Sacramento. Una mezcla de construcciones influenciadas por portugueses y españoles que hacen que Colonia del Sacramento sea uno de los lugares que no pueden faltar si bien es la República Oriental del Uruguay. Esta fue construida en 1745 por un gobernador portugués y aún se mantiene parte de la construcción original. Se dice que esta puerta era cerrada durante la noche y la abrían solo de día y si quedabas fuera de ella o dentro de ella no podías pasar de un lugar al otro sino hasta el siguiente día. Y acá es donde comienza todo el recorrido que vas a realizar si vienes a Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Esta colonia fue fundada en 1680 por los portugueses. Durante casi 100 años fue peleada entre portugueses y españoles que querían adueñarse de este territorio. Esta calle fue construida por portugueses y como se sabe por su diseño. Inclinada hacia el centro de manera que en el medio pueda llegar el agua y poder bajar hasta el río de la Plata. Esta calle se conoce como la calle de los suspiros y hay dos teorías de por qué su nombre. La primera dice que por acá pasaban los condenados a muerte y serían llevados hasta el río de la Plata para ser ahogados. O también podrían ser llevados hasta la Plaza 25 de Mayo donde eran asesinados. Pero la segunda teoría dice que acá en este lugar habían prostíbulos y cuando llegaban personas al río y pasaban por este tramo suspiraban al verlas. Dejen en los comentarios cuál cree usted que es la verdadera teoría del nombre de esta calle. Yo creo que es la segunda. Se vio la necesidad de construir un faro. Este se comenzó a construir en 1855. Normalmente puede subir más de 100 enjalones y llegar hasta el punto más alto del faro y desde allí poder ver la colonia del sacramento. Lamentablemente el día de hoy se encuentra cerrado. Justo al lado del faro se encuentran las ruinas del convento San Francisco. Este fue destruido después de un incendio en el año 1704. Inicialmente la Plaza Mayor 25 de Mayo era un punto de estrategia militar. Luego fue modificado hasta quedar como se ve en este entonces. Esta casa es conocida como la Casa de Nacarelo. Y acá se puede apreciar la típica construcción portuguesa. Se dice que las tejas en ese entonces eran construidas por los esclavos y las formas se las hacían con el muslo. Quiere decir que por eso se puede ver tejas de diferentes medidas. Como este lugar fue peleado por los españoles y los portugueses se veían diferentes tipos de construcciones. Por lo menos esta es la construcción portuguesa. Una casa con tejas y esta es una construcción española. El techo plano, las fachadas son diferentes. Así que de esta manera fue construida la Colonia del Sacramento. Estas ruinas de acá se dice que era la Casa del Virrey. Conocida de esa manera porque originalmente nunca vivió en este lugar. Lo que se puede apreciar es una reconstrucción a partir de los materiales originales. Pero no es la construcción propia de esa época. Esta casa de acá es una de las casas originales de la época de los años 1700. Y la construcción con tejas indica que fue construida por portugueses. Si vienes a Colonia del Sacramento y quieres realizar el recorrido un poco más rápido. Puedes hacerlo en una de estas bicicletas. Y es que acá puedes conseguir alquiler de bicicletas para realizar un buen paseo. Este tipo de construcción de viviendas y de calles se puede considerar que es construcción española. ¿Por qué? Por sus techos planos y la calle con veredas a los lados. Están inclinadas desde el centro hacia el exterior de manera que el agua bajaba por los lados. A diferencia de la portuguesa que lo realiza por el medio de la calle. Por acá se puede ver las ruinas de la Casa de los Gobernadores. Se puede ver cómo era la construcción gracias a un levantamiento que se hizo basándose en lo que queda de las ruinas. Ahora me encuentro en el que se podría decir que es el punto más importante de la Colonia del Sacramento. Y es que acá se encuentra la primera iglesia del Uruguay. Construida en parte por portugueses y también por españoles. Y es que la construcción en parte de ladrillo fue hecha por los españoles. Para que la construcción hecha con piedras y adobe o barro fue realizada por los portugueses. Amigos y desde acá desde el punto más importante de la Colonia del Sacramento me despido de este video. Pero no sin dejar de invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gustó este video por favor denle like. Y comenten cuál fue su lugar favorito de acá de la Colonia del Sacramento. Además quiero invitarlos a que me sigan en mi Instagram RicardoLeón con dos hijas. De esa manera se podrán enterar cada vez que realicemos un nuevo viaje o una nueva aventura. Hasta luego.